Me estoy acostumbrando a quererte Y cuanto más sé de ti y cuanto más te conozco más tengo miedo Yo vivía tan tranquilo sin pensar que alguien pudiera transformar mi vida entera Ay, 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 de esta manera estoy acostumbrando a quererte Y me parece mentira que a esta altura de mi vida yo tenga miedo Tenga miedo a enamorarme si te miro frente a frente Abandonándome a tu suerte Ay, 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 por no perderte Me estoy acostumbrando a quererte Y cada día que paso contigo voy descubriendo que tengo motivos para odiarte y para quererte Quiero saber lo que has hecho conmigo Sé que me pierdo en tus vanos caprichos Y sin embargo estoy loco por verte Hacen sentido un amor imposible Ser desgraciado y feliz es posible desde que empecé a quererte Me estoy acostumbrando a quererte Y me parece mentira que a esta altura de mi vida yo tenga miedo Tenga miedo a enamorarme si te miro frente a frente Abandonándome a tu suerte Ay, 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 por no perderte Me estoy acostumbrando a quererte Y cada día que paso contigo voy descubriendo que tengo motivos para odiarte y para quererte Quiero saber lo que has hecho conmigo Quiero saber lo que has hecho conmigo Sé que me pierdo en tus vanos caprichos Y sin embargo estoy loco por verte Has encendido un amor imposible Ser desgraciado y feliz es posible desde que empecé a quererte Me estoy acostumbrando a quererte Me estoy acostumbrando a quererte Y cada día que paso contigo voy descubriendo que tengo motivos